La palabra la senadora Beatriz Paredes Rangel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar modificaciones al artículo 119 y adición de un artículo decimoctavo transitorio. Gracias, presidenta. Adelante. Bueno, quiero sumarme a los planteamientos que hizo Nancy de la Sierra y que han hecho diversos legisladores de distintos grupos parlamentarios y dejar abierta la posibilidad de que en breve tiempo hagamos una reforma vinculada con este tema de quién es el responsable y la autoridad para construir las escuelas. Si hacen una revisión del debate del día de hoy o de los monólogos que han tenido que presentar cada uno que hace objeciones, una amplia mayoría toca con preocupación ese tema. Desde la perspectiva administrativa, como lo hizo el senador Mancera cuando señaló que si se le entregan recursos a los padres de familia tiene que intervenir la fiscalización, hasta la perspectiva constructiva que abordaron otros legisladores ante la complejidad y la responsabilidad enorme de la construcción de las escuelas. Es evidente que hay una preocupación generalizada y que por esta mecánica lamentable legislativa que hemos seguido, ni siquiera se ha discutido un asunto en donde muchos coinciden en que hay una problemática nueva a partir de la desaparición del INIFED. Me parece que el proceso legislativo no es estático y que podremos revisar a la brevedad este asunto. Me sumo pues, como si hubiera abierto el debate, a la propuesta de Nancy de la Sierra. Yo les distraigo su atención para plantear un comentario vinculado a lo que señaló la senadora Imelda Castro. Como está redactada el texto del artículo 119, afecta al presupuesto educativo, al presupuesto educativo y al presupuesto de ciencia y tecnología. Si bien es cierto que la alternativa que dio el senador presidente de la comisión es una alternativa para dejar un mensaje en la exposición de motivos, la redacción va en detrimento del presupuesto educativo y de lo que ya establece la legislación. La legislación establece que el ocho por ciento del PIB debe ser destinado a la educación y la legislación en ciencia y tecnología establece que el uno por ciento del PIB debe ser destinado a la investigación en ciencia y tecnología. Estamos hablando del nueve por ciento del PIB, que ya son conquistas legislativas. Como está subsumido aquí, se afecta el presupuesto del sector educativo, que queda en siete por ciento y se afecta el presupuesto de ciencia y tecnología, pues lo combinan con lo que se pretende destinar educación superior. Desde luego es insuficiente tanto para ciencia y tecnología como para educación superior. Yo había presentado una propuesta que multiplicaba este uno por ciento en dos por ciento, pero sigue siendo en detrimento del presupuesto del sector educativo, por lo que me adhiero al planteamiento de la senadora Castro y Castro, y creo que tenemos que encontrar una resolución legislativa para este tema. Retiro entonces mi propuesta en los términos y me adhiero al planteamiento de la senadora Castro y Castro, me refiero al artículo 119. Otro artículo que quiero plantear es un nuevo transitorio, el decimoctavo, que tiene que ver con la preocupación que también se ha expresado en diversos expositores de la insuficiencia presupuestal para llevar a cabo esta reforma, reforma educativa que establece un conjunto de nuevos derechos y de gratuidades y no vemos ningún reflejo en la composición del presupuesto. Y estos nuevos compromisos afectan enormemente a las entidades federativas. Una gran ausencia de esta reforma es una visión del papel federalista corresponsabilizando a las entidades federativas, pero sin proveerles de recursos. Ustedes saben que en muchos estados de la República cada año tiene que haber un peregrinar a la federación para conseguir recursos extraordinarios, porque ni siquiera tienen lo suficiente para cubrir la nómina de la educación básica. Y si a esto aunamos otra serie de obligaciones, vamos a poner en crisis a muchos de los gobiernos estatales o va a ser imposible poner en práctica los derechos establecidos en la reforma. Por eso estoy sugiriendo un nuevo artículo 18º transitorio que señale que el Ejecutivo federal garantizará que el Fondo de Aportaciones Múltiples considere los recursos que las entidades federativas requieran para cubrir con suficiencia las responsabilidades derivadas de la aplicación de la reforma educativa. Es cuanto, señora presidenta.